Una comisión del Programa Mundial de Alimentos comprobó en el municipio de Jiguaní la distribución y efectividad del micronutriente Chispita. En los consultorios 10 y 14 se evidencia el proceso y sus beneficios. Hace seis años tengo experiencia de trabajar en este consultorio, se han repartido en varias ocasiones, se da de 6 a 11 meses, en estos casos ha llegado de 6 a 11 meses, también se reparte realmente de 6 a 36 meses. Entonces, a los niños se les reparte la Chispita por una base de datos, por supuesto, que primeramente establecemos y luego se le da el micronutriente a cada mamá. Nos llega de parte del policlínico, de nuestro jefe de GBT o de nuestra enfermera y luego se le reparte a cada madre que le corresponde en dependencia de la edad que tenga el bebé. Una vez que se le entrega la Chispita, pues bueno, se le explica a la mamá todo aquello que debe saber. Se le entrega su cajita que viene con todas las orientaciones, pero independientemente de eso, se le explica a ella que cada cajita trae 30 sobrecitos, que son 60 en total, porque son dos cajitas, que va a dar al niño diariamente un sobrecito. Se le explica el mecanismo, la forma de administrarlo. Las madres reconocen ventajas. Esta es la segunda vez que le dan a Chispita para crecer a Dylan y bueno, creo que son muy buenas ya que los mantienen siempre activos, le previenen anemia, le aumentan el apetito. También, como parte de la labor del PMA, a favor de promover una alimentación diversa, nutritiva y de calidad, a grupos vulnerables, se entrega un donativo y a embarazadas. Hoy estamos entregando un módulo a nivel provincial, o sea, en los 13 municipios, de alimento consistente en 2 kilogramos de arroz, 1 kilogramos de grano y 1 litro de aceite para dos grupos vulnerables. Uno, los asistenciados por la seguridad social y las embarazadas. Insisto y repito, al total de la provincia de Granma. Estamos ascendiendo a más de 21.829 personas entre las embarazadas y los asistenciados por la seguridad social. Esta entrega va a ser por seis meses, o sea, vamos a asistir a un alimento por seis meses y vamos a entregar la primera entrega para dos meses, o sea, están recibiendo octubre, noviembre. Después entregaremos diciembre y enero y después febrero y marzo. La colaboración del Programa Mundial de Alimentos se realiza con un marco programático de conjunto con el gobierno cubano. Organismos como salud, educación, agricultura, gobiernos locales, entre otros, coordinan la labor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.